Buenas noches, voy a comenzar cantando por Soleá. guitar solo guitar solo Ay, le estoy dando lo que a cargar tiempo Le estoy dando lo que a cargar tiempo Y a ver si con el desengaño Vuelve tu arco, no, cimiento A ver si con el desengaño Vuelve tu arco, no, cimiento No, cimiento Manita No llores más Que en la casita de los pobres Nunca reina la ley Egría Que en la casita de los pobres Nunca reina la ley Egría No llores, no, cimiento No llores más Que en la casita de los pobres No llores más Que en la casita de los pobres No llores más No llores más Que en la casita de los pobres Que en la casita de los pobres Y en la casita de los pobres Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.